hoy preparamos galletitas de avena hola queridos amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estaremos preparando unas galletitas deliciosas de avena mira qué ricas con esta receta te van a salir entre 35 y 40 galletitas depende del tamaño que les des son deliciosas no dejes de prepararlas a casa de unos amigos a tomar el té así que decidí preparar estas galletitas de avena súper ricas hice unas con pepitas de chocolate y otras con pasas de uva las podés le puedes poner lo que más te guste y si no querés no les pones nada y las dejas simplemente así con la masa de avena riquísimas también bueno vamos con la receta paso a paso espero que te guste esta receta es deliciosa si te gustan mis vídeos me dejas un like me escribís un comentario compartilo así tus amigos tus vecinos tus primos pueden preparar estas ricas galletitas y no te olvides hoy mismo suscribirte al canal de andra para poder ver todas las recetas todas las semanas pongo recetas una más rica que la otra así que suscríbete hoy mismo al canal de andra para preparar estas galletitas deliciosas de avena vamos a necesitar 200 gramos de harina una cucharadita de canela una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de sal una taza 230 gramos de manteca a temperatura ambiente 200 gramos de azúcar morena 100 gramos de azúcar blanca dos huevos una cucharada de melaza dos cucharaditas de esencia de vainilla tres tazas de avena y como opcionales tenemos acá lo que quieras ponerle a tus galletitas yo tengo pepitas de chocolate nueces y pasas de uva para comenzar tengo en un bowl de harina y le voy a agregar la sal el polvo de hornear y la canela si decidís no ponerle canela no hay ningún problema lo puedes hacer tranquilamente sin canela yo sé que a mucha gente no le gusta lo revolvemos y lo dejamos a un costado yo estaré utilizando una batidora de pie pero por supuesto si no tenés una podés usar una batidora regular una normal de mano o lo puedes hacer directamente con tus manos ningún problema vamos a traer nuestra manteca que como verás está a temperatura ambiente la vamos a poner en nuestra batidora y la vamos a batir por un minuto hasta que esté bien 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 cremosa ahora vamos a agregar azúcar blanca el azúcar morena y vamos a batir por dos minutos en este momento vamos a agregar los huevos la melaza y la esencia de vainilla la melaza para lo último porque está pegadita abajo ayuda con una cuchara vamos a continuar batiendo por un minuto más ahora vamos a agregar ingredientes secos que habíamos mezclado antes con la canela lo vamos a poner todo en este momento y vamos a batir con la batidora bien despacito como digo siempre para no hacer una nube de polvo y por último vamos a agregar a esta preparación la avena voy a separar un poco de masa voy a poner un poco acá en este plato y otro poco lo voy a dejar acá mismo muy bien a esta mitad le voy a poner pepitas de chocolate la cantidad es la que vos prefieras si querés ponerle más le agregas más y también le voy a agregar nueces unos pedacitos de nueces y a esta otra mitad le voy a poner nueces y pasas de uva voy a revolver esto tapamos las dos preparaciones con papel film y lo llevamos a la heladera por un mínimo de media hora 45 minutos precalentamos el horno a 350 fahrenheit que son 200 centímetros tengo acá una placa para galletitas le puse papel manteca o parchment paper y traje mi masa en este caso voy a comenzar con las galletitas de pepitas de chocolate vamos a agarrar una cuchara y vamos a agarrar más o menos la misma cantidad de masa lo vamos a hacer tipo un redondelito y las vamos a ir poniendo en la placa dejando distancia porque se van a abrir y se van a pegar así que dejamos un poco de distancia entre las galletitas listo, vamos a llevar esta bandeja al horno por 13 a 15 minutos para saber si nuestras galletitas ya están las damos vuelta están doraditas también pueden estar un poco doraditas por los bordes voy a agregarle a mis galletitas mientras están calientes unas pepitas de chocolate por arriba no es necesario es solamente para que se vean más lindas y así nos quedaron nuestras galletitas de avena mirá que ricas estas son las de pasas de uva con nueces y estas tienen pepitas de chocolate gracias por mirar mi video espero que te haya gustado nos vemos la próxima semana con un nuevo video no te lo pierdas chau chau chau